Anda y dile que ya no te trata igual Y que a tu lado te la pasas mal Anda y dile que ahora soy yo El que te apoya, el que te comprendió El que sin pensarlo tu amor te dio Anda y dile que el ya no te enamora Que tus días de lamento se ya no los mejora Que por su culpa tus ojos solamente lloran Porque ya no hace nada para demostrar que te ama Y cuando estás triste ahora siento el que te llama Así que es mejor que se aleje de tu vida Veo que parece que intenta buscar una salida Tu le dices que lo extraña así como que a él no le importa Intenta alejarse no ves como se comporta Es interesante aunque te diga que no Siempre pelea por todo y está de mal humor Le molesta cada cosa que hace solo que digas ¿No has notado que quizá salga con sus amigas? Siempre está ocupado, no hace esfuerzo para verte Yo doy todo de mí para así poder tenerte Y hace planes donde no te incluye Todos mis planes serían tuyos Y eso créeme nadie lo destruye Anda y dile que ya no te trata igual Y que a su lado te la pasas mal Te la pasas mal Anda y dile que ahora soy yo El que te apoya, el que te comprendió El que sin pensarlo su amor te dio Su amor te dio Anda y dile que ahora soy yo Ha dejado de ser aquel detallista cariñoso Yo fui a la florería y también te aparte un oso Analiza y date cuenta que no eres su prioridad Prefiere hacer otras cosas a contigo estar Dime si no te ha exigido espacio aunque no se vea No quiero que seas más la que tus mentiras crea ¿Acaso no estás cansada de que tanto peleen? Ni que el orgullo y la costumbre tu vida rodeen Lo que deseo es que te quites esa fenda de los ojos Te miente frecuentemente La alarma está en rojo La comunicación es esencial y él no coopera Si no te trata igual Haz lo mismo que esperas No me interesan tus problemas Dice que él no te los causa Así que creo que es momento de que esto le pongas pausa Necesitas a alguien que comprenda tu sentir Es momento de dar el paso y dejarlo ir Anda y dile que ella no te trata igual Y que a su lado te la pasas mal Te la pasas mal Anda y dile que ahora soy yo El que te apoya, el que te comprendió El que sin pensarlo su amor te dio Su amor te dio Anda y dile que ahora soy yo El MC Rich Chicks Anda y dile Dile que ahora soy yo el que te está enamorando Dile Que él ya no te hace sentir lo mismo Dile que ya no quieres estar con él Por tanto daño que te ha hecho No confías más Dile que la pasas mal Jembeats Thank you Gracias.